Campana crece, Padilla, transporta, más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona, Transportes Padilla. Me enteré por la aplicación, un compañero me avisa que le habían otorgado el turno, que me fijé yo el jueves pasado, y entré a la aplicación y sí, tenía el turno para hoy a las 11 de la mañana acá en el hospital. La verdad que cuando llegó el turno la semana pasada fue una alegría enorme, porque imaginate que todos los docentes que estamos iniciando este nuevo ciclo lectivo, es una alegría enorme poder volver a Laura estando vacunados en este contexto, ¿no? Pero la verdad que tengo el turno para las 11 de la mañana, llego a Jacob, había dos ambulancias por una urgencia lleno de gente, no había señalizado nada en dónde se llevaba a cabo la vacunación, consulto, me mandan para el otro lado del hospital, entro, pregunto a alguien de seguridad, porque tampoco había ninguna señalización de dónde sea la vacunación, me mandan una mesa de entrada donde no me toman la temperatura, no me piden el documento, solamente el nombre y el apellido, en una sala que estaba repleta de gente, cuando me toman los datos, pregunto, bueno, en dónde espero, duda, en el patio, salgo al patio, había una ambulancia llena de gente, en ningún lugar señalizado en dónde hay que esperar, delante de la morgue, saliendo y entrando camillas del hospital, me parece, la verdad que es como una desilusión llegar y encontrarse con eso, ¿no? Después de todo un año uno cuidándose, llegar y estar en un lugar así, en un momento tan importante, la verdad que no está bueno, siendo que he acompañado a mi abuela, por ejemplo, a la escuela 2 a vacunarse y no tiene punto de comparación la organización. Hay gente que tenía turno a las 10 de la mañana que todavía no ha sido vacunada, y estamos hablando a las 12 menos 20. Y bueno, están todos un poco con la misma situación, ¿no? Esto de no saber qué hacer. Claro, claro, porque la verdad que, como te digo, estamos todos ansiosos por vacunarnos y felices por esa situación, pero a la vez encontrarnos con estas situaciones un poco genera una desilusión. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.